Para todos y para aquellos que me pidieron esta canción, este fin de semana, ahí va. La soledad también es buena compañía y nunca le he tenido miedo, si un día te das cuenta de tu error, es el decisión del tiempo. Hoy decidí dejar de ir y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada, si bien me logras engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía, te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. No me arrepiento, no será fácil levantarme, pero no seré la víctima del cuento. Y si un día te das cuenta de tu error, es el decisión del tiempo. Hoy decidí dejarte ir y no me arrepiento de dar y quedarme sin nada. Si bien me logras engañar, no me cortas las alas. Y no me arrepiento de dar lo mejor que tenía, te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. No me arrepiento de dar lo mejor que tenía, te juro que voy a olvidarte, aunque sea en otra vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video